¡Suscríbete al canal! Truce Game, Truce Game, tu tienda de confianza, precio económico, calidad asegurada. Así que amigos, no te lo puedes pensar. Truce Game, tu tienda de juegos favoritos. Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestro amigo José PES4EVER. Comentando de nada amigos, hoy traemos el Option File, chavales, de la Euro 2020. Gracias a nuestros amigos de Editemos PES, chavales, la Euro 2020 para disfrutar en tu PES21. Sabemos que viene la Euro licenciada en el PES, pero no viene del todo, 100% con los nuevos cambios, las plantillas totalmente actualizadas, con las camisetas que faltan como son las de Italia y muchos detalles, todas las botas que lleva cada jugador, caras editadas que no tienen rostros. Brutal el trabajazo de nuestro amigo de Editemos PES. Y lo tenemos en el canal para que disfrutes la Euro en tu PES21. Suscríbete al canal, revienta el like. Comenzamos. Y nada amigos, aquí estamos en el Twitter de nuestros amigos de Editemos PES. En el Twitter no, perdón. Y nada amigos, aquí estamos en la página web de nuestros amigos de Editemos PES. Ya disponible el Option File de la Euro. ¿Vale? Ahí vemos chulísima la miniatura. Y nada amigos, gracias al gran trabajo realizado por el conjunto de editores, llega la Option File más importante del continente europeo, la Eurocopa. ¿Vale? Para eso, sobre todo, el importante chavales que es para PC, Playstation 4, Playstation 5. ¿Qué contenido trae? Selecciones, todas las selecciones al 100%, más 20 kits agregados, correcciones en las convocatorias, ruedas de prensa de la competición, jugadores los que no tienen caras editados por caras internas. También vemos algunos jugadores cambiados, un ejemplo, Dalot, que lo cambiaron por Cancelo porque se lesionó antes de empezar la Euro. También el portero de Inglaterra. Llevemos camiseta de Italia, con bandano blanco, camiseta de Italia, camiseta de República Checa, camiseta de Inglaterra con pantalón blanco y camiseta de Polonia con pantalón blanco. Hay dos opciones, 1024, 2048. Yo recomiendo 1024 por si tenéis alguna opción File para que os quepa sin problema ninguno. Los créditos, como siempre, nuestros amigos editemos PES, Nico PES, Juli Cuervo, Miguel Zamora, Torrox Perú, Manuel, Marcus, Zet Kidmaker, Kit for WPES, Arroyín, Agus PES Editor, Piña Fizmaker, Face Maker, Face by Lucha, Diego PES Face, Mateo, AMX Edition, FRMN, Juanpi, Tío, Seba Fizmaker, NML Oficial, Editores Bundesliga y Editores de Restos de Europa. En Avigos, lo que primero que tenemos que hacer es descargar, nos aparecerá una carpeta como esta, un contenido como esta, para descargar, para abrir el archivo tendréis que tener el programa WinRAR, ¿vale? Aquí tenemos la Euro, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a nuestro pendrive, formatearlo y crear una carpeta web, eso es para Playstation 4, Playstation 5 para PC, carpeta documento, carpeta GONAMI, carpeta SAFE, ¿vale? Nos vamos a nuestro pendrive, ¿vale? Nos vamos a nuestro pendrive, lo que tenemos que hacer es formatearlo y hacer una carpeta llamada web, le vamos a formatear, le vamos a iniciar, formateo, y listo. Una vez formateado nos volvemos otra vez en el USB y creamos una carpeta llamada web PES, y así chavales vamos a tener toda la Euro, toda la Euro, en PES 21, que va a ser nuestro amigo donde editemos PES, esta la mascota que la compré el día de partido que fuimos a la cartuja, que si no tenéis, si no sabéis, tenemos el video blog en el canal, vamos al pendrive, le damos a nuevo, carpeta web PES, creamos una carpeta llamada web PES, y ahí metemos, nos vamos a las descargas, cogemos las carpetas, ponemos extraer carpeta especificada, USB, web PES, y se implementará toda la Euro, así que con todo esto nos vamos a nuestro PES 21. Bueno amigos, una vez en el modo editar, como siempre nos vamos a importar, exportar, muy importante, si os dice que no cabe, es porque tendréis el PES, el PES totalmente cargado de camisetas, tendréis que borrar algo, y para borrar, se vais a borrar imágenes, y borrar uniformes, vale, porque solamente si tenéis el Open File hasta arriba, completo, nos va a dejar, si os deja, se va a importar, exportar, reconocerá el USB, para que reconozca el USB, tiene que estarla con sola, tanto Playstation 4, como Playstation 5, conectada a internet, que tenemos todos los equipos, marcamos las dos casillas, la bokei simplemente hará toda la Euro 2020, gracias a nuestros amigos de Editebos PES, disfrutar el mejor campeonato de Europa, bueno amigos, una vez así, ya tenemos toda la Euro, totalmente actualizada, vamos a Europa, por ejemplo, vamos a Inglaterra, uniformes, primero, segundo, y tercero, con toda en blanco, toda la plantilla actualizada, y con los porteros que faltaban, que al final metieron a Saka, y demás, también nos vamos, a Portugal, uniformes, portugal sea la estrategia, que cambiaron a Dalot, lo estáis viendo ahí, por Cancelo que se lesionó, vale, que más, que más, que más, Suiza, uniformes, la nueva, ahí la tenés, la nueva de Suiza, tenés todas las nuevas Pumas, brutal, Polonia, uniformes, las normales, primera, segunda, y con el pantalón blanco entero, y las plantillas actualizadas, al día de hoy, con jugadores que faltaban, y demás, brutal, para disfrutar la Euro, chavales, todo, 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 al detalle, cada jugador tiene sus botas, un ejemplo, Finlandia, la última, convocatoria, la última alineación, que jugó en la Euro, y todos los kits, todos los uniformes, de la Euro, los que faltaban, vale, brutal el trabajazo, en los tres videos, espectacular, vamos a ver algunos, jugadores, hecho a mano, del editor interno, vamos a Europa, vamos a ver una Ucrania, tenemos jugadores, hecho con el editor interno, que no tiene el rostro verdadero, ahí vemos, Sukumok, el portero, Trubin, brutal, chavales, y aparte, tú como jugador, vale, te vas, aspecto, y vais a ver, chavales, todos sus jugadores, con las botas, con sus botas, que juegan, en la Euro, brutal, brutal, los jugadores editados, y demás, tenemos que desactivar, las estaciones en vivo, en el R3, que es el joystick derecho, desactivar las estaciones en vivo, y nada así, ya tenemos, el DLC totalmente de la Euro, por ejemplo, jugamos, un Portugal, Italia, Italia, ponemos la nueva de Italia, ahí está, brutal, chavales, brutal, el trabajazo de nuestros amigos, de Editemos PES, bueno amigos, espero que os haya gustado, este Option File, este tutorial, re vital, si queréis que estaremos trayendo, lo mejor contenido de PES al canal, y nada amigos, os dejo disfrutar, de la Euro, en PES 21, chao, y nada, y nada, y nada, Gracias.